¿Qué es la heredera? El elemento de la presencialidad de la heredera y, además, la de su hermana menor la infanta Sofía que no había sido vista desde diciembre del año pasado. Juntas han protagonizado fantásticas jornadas, desde su visita a las ciudades de Girona y Barcelona en el marco de la celebración de los Premios Princesa de Girona, hasta el encuentro deportivo de la selección nacional española en la categoría de fútbol femenino en el campeonato de la Eurocopa, este pasado sábado coronadas además con increíbles momentos captados en fotografías como el recibimiento de las camisetas de la primera equipación rojigualda con los nombres Leonor y Sofía grabados y su caluroso saludo a las jugadoras después de celebrar su merecida victoria. Sin embargo, las críticas alrededor de las apariciones de la princesa Leonor persisten particularmente, debido a que aún son muy descontadas y no ha podido participar en otros actos importantes como el pasado. Pero un gran punto y que no debería echar en saco roto la Casa Real, es la demanda de la población y que la prensa visibiliza de forma masiva, sobre la opacidad alrededor de la sucesora del rey Felipe. 9. ¿Cuándo vestirá el largo y usará tiara por primera vez? ¿Le gustan los deportes? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Qué piensa sobre los temas de inclusión social? ¿Qué le gustaría estudiar en la universidad? Preguntas que podrían no obtener respuesta por lo pronto, si tal como siempre definió el rey Juan Carlos de forma peyorativa a su abuela, la reina Sofía. También la princesa Leonor es muy profesional, se la conoce solamente de cara a sus compromisos institucionales pero de sus gustos personales y otros detalles apenas hay algunas pinceladas sobre el lienzo de su vida. ¿Cómo se espera que el común de las personas, sus contribuyentes puedan identificarse con alguien que en realidad no conocen de casi nada? Al menos se espera que las cosas cambien durante su mayoría de edad que alcanzará en el próximo año 2024. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!